Preguntábamos hace instantes quién había sido el vencedor de la general del Rally Tanti Cosquín Tanti y más ni menos que Héctor Daniel Gasco, el tucumano, hermano mayor del mono retirado hace unos cuantos años pero que tiene en el recuerdo esta gran carrera en su segunda edición y volvemos al último bloque del ciclismo 21, hoy con mucho Córdoba y un poquito de Asia para el decimoprimer Rally Tanti Cosquín Tanti y su definición habíamos visto dos de las escapadas claves entre las damas Mariela Bruzuela y Carolina Maldonado y entre los varones tres categorías elite como Matías Armando, Lito Oviedo y el ayacuchense Miguel Ángel Hidalgo punta de la C1, Walter Campos y Walter también Correa dos del Benzo intentaban quedarse la categoría para mayores de 51 seguidos atentamente por la gente de Ciclismo 21 y aquí estaban los de la categoría B2, Leo Ferreira, el de La Rioja y Walter Lescano Leo Ferreira que a pesar de ser B2 se iba a meter entre los 25 mejores de la general Walter Lescano desde San Fernando del Valle de Catamarca y va a quedar ahí nomás también, 27 de la general corredores con tradición, tanto Ferreira como Lescano ya sea en el mountain bike o sobre todo en la ruta esperamos también que Leo Ferreira vuelva a repartir Ciclismo 21 en su ciudad, La Rioja como decía hace unos meses nada más como parte de la gente del grupo Vivi la Bicicletería en la próxima edición pueden ver los correntinos que se ganaron una semana en el Tour Internacional de San Luis para disfrutar no sólo el mejor ciclismo internacional sino también de la gastronomía del complejo del lago estos eran los tres escapados de élite que encontraban rezagados pero habían largado en última colocación en la tanda de largadas pese a todo iban para adelante Lito Oviedo, ese hombre Hidalgo de Ayacucho, ahora de verde otro que está requerido por unos cuantos equipos del país y Matías Armando con futuro europeo alcanzando categorías corredores rezagados muy parejito el andar y las pasadas de los tres y Hidalgo por supuesto con su plan de entrenamiento como sponsor más allá de ser hombre de la escuela del Chueco Ignacio Gili Llegada Sí, primero que nadie para Leo Ferreira El Malevo Corredor de La Rioja Pasado en la temporada San Juanina y presente en la Rioja Capital con bicicletería incluida pero más allá de la llegada de El Malevo ahí aparecían muy cerquita los élite encabezados ya en el sprint por el santiagueño Matías Armando Hombre con el porvenir asegurado en Europa según sus palabras o por lo menos por este año Así la llegada de Matías Armando En el hora 24.42 se quedaba la victoria de la élite y que luego se confirmaría en la general Alejandro Oviedo y Miguel Ángel Hidalgo fueron sus escoltas pero había mucho más por definir todavía llegaba gente con problemas en su bici también aparecía Walter Correa ganador de la C1 otro más de la escudería de los Caravitian la primera dama era Mariela Brizuela corriendo para Fuji ganaba la general entre las damas y también las damas B así aparecía también desde el general Cabrera Juan Pablo Pereira para quedarse con la categoría A2 y la aparición es la escolta de Brizuela Caro Maldonado desde Colonia Carolla la capital del salame cordobés iban por más definiciones a todo galope luego de 50 kilómetros de mountain bike con una dura cuesta en el comienzo y era Julián Molina el ganador de la juvenil ya sobre el asfalto de Tanti y luego iban a seguir llegando vencedores de categoría como por ejemplo Mauricio Molina vencedor en sub-23 que sin embargo no se metía entre los 10 de la general que ya con todos los clasificados quedaba para Armando Oviedo Hidalgo Esteban Xerafin como cuarto y también de la categoría Elite la verdad que contento el ritmo bueno quedé con un tercero en la general llegamos juntitos los tres ahí los tres de punta pero bueno la verdad que contento con el ritmo son las primeras aceleraciones como decía el otro día así que súper contento de estar ahí en los primeros puestos la verdad que me gusta mucho esta competencia es como a mí me gusta su vida y bueno traté de dar todo y en la última parte ya hice un poquito de diferencia y luego volvimos a juntarnos y en la bajada bajamos muy fuerte las dos y bueno pude lograr el primer puesto el circuito estuvo bastante bueno la última parte allá donde tomamos el retome en Cosquín estaba un poco complicada con las piedras y los cerruchos pero en sí el circuito estuvo impecable sí luego del merecidísimo descanso breve descanso llegaba la hora de la premiación con este artesanal trofeo así aparecían las damas A donde Carolina Maldonado Maldonado había vencido Mariela Vizuela era la del podio de las damas B entre las damas C Alejandra Keller de Río Ceballos ya entre los hombres de la D2 Samuel Rosa de Villanueva la D1 era para Abel Becaria de Villa María la C2 para Gustavo Carbone de Córdoba capital la C1 para Walter Correa corredor también de Río Tercero la B2 para Leo Ferreira lo vimos por todos lados al riojano la B1 para Marcos Castro de San Antonio de Arredondo también en Córdoba en menores victoria para Franco Avalis de Villa María cadete fue para Matías Graff también de Brickman juveniles para Julián Molina de Cosquín la A2 para Juan Pablo Pereira de General Cabrera A1 para Pablo Maldonado de Brickman sub-23 quedó para Mauricio Molina de Cosquín y la Elip para Matías Armando de Santiago del Estero se fueron los ganadores de categoría y esta es la general de lo que fue el décimo primer rally Tanti Cosquín Tanti la verdad que bueno de entrada se hizo un corte donde quedamos con Lito Oviedo subimos bastante hasta después del guardaganado bastante juntos tirando un rato cada uno y después del vado nos enganchó Miguel Hidalgo fuimos juntos dimos la vuelta en Cosquín y al pegar la vuelta no nos poníamos de acuerdo que se yo un par de arranques pero siempre juntos y en la última bajada pude despegarme y bueno y llegar adelante se rodaba muy fuerte la verdad que bueno los tres tenían ganas de querían la general por lo que se veía se notaba eso y bueno el ritmo era era alto no pudimos enganchar la punta a punta pero bueno sí creo que descontamos los minutos el tiempo necesario para ganar para quedarnos con la general el circuito impecable la organización impecable la lluvia en estos días ha hecho que no haya tanta tierra estaba todo un asfalto por así decirlo nada no hay quejas más que felicitar a los organizadores muy buena atención y bueno y a los cronometristas bueno muy positivo desde ya auguramos este tipo de actividades en nuestro municipio lo apoyamos y bueno ustedes ven el éxito que ha sido estamos muy contentos muy conformes y todo lo que es actividad este cultural y deportiva la municipalidad lo apoya y le da la bienvenida bueno un balance muy positivo estamos muy conformes 470 corredores hemos tenido señal de que vamos por buen camino y estamos tratando de mejorar todo lo que otros años hemos errado así que además está agradecerles a todos el haber elegido nuevamente el Rally Tanticos Quintana se necesita logística grande y es toda esta gente que tengo detrás mío sin ellos no haríamos nada porque somos dos que se nos ocurrió esta locura y ellos nos acompañan desde hace 11 años tratando de que cada año mejore y creo que lo estamos logrando y vamos por el buen camino ¡Gracias!